¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. A pesar de que Tini y Rodrigo de Paul fueron vistos de lo más cariñosos haciendo las compras navideñas, la parejita no pasó junto a la Navidad, pues cada quien estuvo con su respectiva familia. Pero sucederá lo mismo para Año Nuevo, por eso hoy te presentamos porque Tini no pasó Navidad junto a Rodrigo de Paul y su hija Francesca. Unas horas antes de Navidad, Tini y Rodrigo de Paul fueron interceptados por un grupo de fans mientras estaban de compras en un centro comercial en Buenos Aires. De hecho, el futbolista no dejó de darle muestras de cariño a su amada mientras los fans gritaban sus nombres y pedían fotos. Aunque Rodrigo también les pidió a los fanáticos que los dejaran hacer sus compras navideñas. Vamos a guardar la calma, agradecemos todo el amor, pero necesitamos por favor que nos dejen un poquitito para poder comprar. Por favor, se los pido. Pero necesitamos por favor que nos dejen un poquitito para poder comprar. Una foto, una foto, una foto. Expresa Rodrigo mientras Tini lo mira con una gran sonrisa y una de sus amigas está enfrente de ella cuidándola. Sin embargo, la parejita no pasó junto a la Navidad. Y es que fue Mariana, la madre de Tini, quien compartió algunas fotos de su nochebuena. En donde podemos ver a Fran, la cantante, al señor Alejandro Stoessel y lo que parece ser sobrinos, primos y tías. Y en cuanto a De Paul, el futbolista la pasó en compañía de sus padres, abuela, amigos y Francesca. Sin embargo, no se sabe si el pequeño bautista estaba con su padre o en la hora de la foto ya se había dormido. Por otro lado, cabe destacar que durante su entrevista con Lam, Tini confesó que la Navidad la iba a pasar con su familia. Pero no mencionó a Rodrigo. Pasó Navidad con mi familia, no sé qué haré con mis amigas y después haremos algún festejo. Pasó Navidad con mi familia, no sé qué haré con mis amigas y después haremos algún festejo. Expuso Tini agregando que el Año Nuevo la pasaría en España y junto a Rodrigo y sus mejores amigas. Me parece que me voy para Año Nuevo con Rodrigo, pero también porque tengo amigas que se fueron a vivir. Bueno, Carola es una de mis mejores amigas que está viviendo allá. Marta también se fue a vivir allá, entonces creo que vamos a ser como un grupito y pasar Año Nuevo allá. Pero viste que las cosas pueden cambiar, de repente no sucede. Y después ya vuelvo, arranca los shows de vuelta y el lanzamiento del álbum. Detalló Tini. Me parece que me voy para Año Nuevo con Rodrigo, pero porque también tengo amigas que se fueron a vivir. Bueno, Carola es una de mis amigas. Así que parece ser que Tini y Rodrigo recibirán juntos el 2023. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!